Muy buenas tardes, estamos aquí en esta tarde dándote a ti una información muy especial. Cristo murió en la cruz por ti para que tú y yo hoy pudiésemos tener libertad en Cristo y podamos tener la plena seguridad de que Él nos ha redimido con su sangre. Así que en esta tarde te invito a que no tengas miedo y que puedas disfrutar de su gracia y de su misericordia porque Él siempre cuidará de ti, cuidará de los tuyos, cuidará de tu familia y de tu descendencia, cuidará de los que te rodean. Así que te animo a seguir adelante y a no temer porque el Señor está contigo como poderoso gigante. Él cuidará de ti, como dice su palabra, que Él cuida de sus hijos. Como un padre cuida de sus hijos, así el Señor cuidará de nosotros, siempre lo hará. Y esa es su promesa para con los que esperan en Él, para los que confían en Él. Así que que tengas un buen día y que Dios te bendiga y te guarde.